Oración al Justo Juez En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divino y Justo Juez de vivos y muertos, eterno Sol de justicia, encarnado en el casto vientre de la Virgen María por la salud del linaje humano. Justo Juez, Creador del cielo y de la tierra, muerto en la cruz por mi amor, tú que fuiste envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro del que al tercer día resucitaste. Vencedor de la muerte y del infierno. Justo y Divino Juez, oye mis súplicas, atiende a mis ruegos, escucha mis peticiones y dales favorable despacho. Pedir con mucha fe y esperanza lo que se desea conseguir. Tu voz imperiosa serenaba las tempestades, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos como Lázaro y al hijo de la viuda de Naim. El imperio de tu voz ponía en fuga a los demonios, haciéndoles salir de los cuerpos de los poseídos. Dio vista a los ciegos, habla a los mudos, oído a los sordos y perdona a los pecadores, como a la magdalena y al paralítico de la piscina. Tú te hiciste invisible a tus enemigos. A tu voz retrocedieron cayendo por tierra en el huerto, los que fueron a aprisionarte. Cuando expirabas en la cruz a tu poderoso acento, se estremecieron los orbes. Tú abriste las cárceles a Pedro y le sacaste de ellas sin ser visto por la guardia de Herodes. Tú salvaste a Dimas y perdonaste a la adultera. Suplico justo juez, me libres de todos mis enemigos, visibles e invisibles. La sábana santa en que fuiste envuelto me cubra. Tu sagrada sombra me esconda. El velo que cubrió tus ojos, ciegue a los que me persiguen y a los que me deseen mal. Ojos tengan y no me alcancen. Manos tengan y no me tienten. Oídos tengan y no me oigan. Lengua tengan y no me acusen. Y sus labios enmudezcan en los tribunales cuando intenten perjudicarme. O Jesucristo justo y divino Juez. Favoreceme en toda clase de angustias y aflicciones. Lances y compromisos. Haz que al invocarte y aclamar al imperio de tu poderosa y santa voz, llamándote en mi auxilio, las prisiones se abran, las cadenas y los lazos se rompan. Los brillos y las rejas se quiebren, los cuchillos se doblen y toda arma que sea en mi contra se embote e inutilice. Ni los caballos me alcancen, ni los espías me miren, ni me encuentren. Tu sangre me bañe, tu manto me cubra, tu mano me bendiga, tu poder me oculte, tu cruz me defienda y sea mi escudo en la vida y a la hora de mi muerte. O justo Juez, Hijo del Eterno Padre, que con Él y con el Espíritu Santo eres un solo Dios verdadero. O Verbo divino hecho hombre, yo te suplico me cubras con el manto de la Santísima Trinidad, para que libre de todos los peligros y glorifique en tu santo nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si te gustó la oración, compártela en tus grupos preferidos, con tus seres queridos o con cualquier persona que pueda necesitarla. Si deseas más oraciones, te invitamos a que visites nuestro sitio web o página de Facebook virgenmariaauxiliadora.com Los enlaces, debajo en la descripción de este vídeo. Gracias por orar conmigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!